Big G, te voy a dejar saber al mundo, lo puerco que eres, muchos dicen ser leal, pero le duele la verdad, la primera y la última que te hago, Latin Squad Music, Juni B. Que vienen por mí, que vienen por mí, que vendan, la calle te hizo pues pagar renta, se prestan por fama hasta que lo queman, que clase de mierda aprendan. Que vienen por mí, que vienen por mí, que vendan, la calle te hizo pues pagar renta, se prestan por fama hasta que lo queman, que clase de mierda aprendan. Primero que nada tú eres un teco, hablando de muerto cuando te ves seco, bajas del fronte, tú eres un pendejo, cruzaste la línea, te fuiste lejos, saqué los palos del cementerio, compré un chaleco pa'l pecho, ready pa'l juego, te tiraste al medio. Ahora te entierro, mamá huevo, tengo la cura pa' tu cuerpo, puerco. Te voy a barrer desde Brooklyn, flaco, no te cortes la mano, háblate de matar a mis hijos, qué ridículo, así te tienen los diablillos. Sé que dos picos con estas cambias de ritmo, mal agradecido, tú no sabes el valor de un amigo, me voy a cobrar por lo mío, saliste piste a frenillo, porque te dejo bajar el gatillo, el actriz te detiene jodido. Dale, ven por mí, se mostraron y todos son ciegos, cuando alumbró los pecos, aquí todos somos guerreros, el repuesto primero, te fui legal a un truquero, pero como soy mago le quito el sombrero, a mí no me falta el respeto, coge consejo. Un, dos, tres, se mueren, se mueren. 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 Que vienen por mí, que vienen por mí y que vengan, la calle te hizo pues paga renta, se prestan por fama hasta que lo queman. Que clase de mierda aprendan. Que vienen por mí, que vienen por mí que vengan, la calle te hizo pues paga renta, se prestan por fama hasta que lo queman. Que clase de mierda aprendan Que clase de hombre le parte el respeto a unos niños Que quieren matar a mis hijos Te fuiste lejos, perdiste un amigo Que nunca te faltó el respeto Yo soy honesto y soy real Te molesta porque te dije la verdad Soy Latin Squad Yo no te voy a coger el odio porque eres team de la brea Y con ti eso no te falta el respeto Y que matar a mis niños Cabrón, que estúpido Yo tengo que hacer un segundo verso Porque tú no vales la pena, puerco Y lo que hiciste está mal y tú lo sabes Bromera, vamos pa'lante papi Aquí se trabaja duro Latin Squad Music Juni La pesadilla La gente hoy en día no sabe lo que es legal Oyeron mi gente Un, dos, tres, se mueren, se mueren Un, dos, tres, se mueren, se mueren Un, dos, tres, se mueren Rest in peace Team de la brea Uy, un, dos, tres, se mueren Y ahora Nunca te va aội ¡Gracias!